Hoy es 3 de enero en el 2022, hace bastante viento. Es la playa de la CTM, aquí en Playa del Carmen, hace mucho viento el día de hoy, es el primer video del año que les estoy grabando, está súper a gusto el clima, hace mucho viento pero está fresco, el sol pega fuerte pero el viento está fresco, esta es la playa de la avenida CTM, exactamente aquí enfrente está la recife, por eso es que aquí se ponen las embarcaciones, de ese lado si caminara yo está la playa Mamitas, pero voy a ir para acá, de este lado quiero mostrarles algo, antes aquí no había playa, antes por aquí no se podía pasar, pueden verlo en los anteriores videos míos, aquí las olas rompían, pegaban, pegaban ahí, y ahora vean, se puede pasar del otro lado, voy a ir para allá, está bien bonito, voy a pasar por aquí, nada más no hay que pisar donde está verde, porque ahí está resbaloso, pero vean que chido, voy a pasar por aquí, antes todo aquí no había playa aquí, esta arena no estaba, o por lo menos estaba pues debajo del agua, y ahora vean, se ve genial, se ve bien bonito, creo que es de mis playas favoritas ya, porque miren, vean que azul se ve aquí, se ve súper azul el agua, y pues me puedo echar aquí clavados, bien chido, es lo que nos traje a mis visores, aquí también para los niños está perfecto, porque se forman unas albercas aquí, bien chidas, y como vienen las olas también, vean, ya vieron, está chido esto, para los niños toda esta zona, pueden correr aquí, jugar, nada más para allá si está más hondo, están las olas, hay que tener cuidado, voy a caminar para acá un poco, exactamente aquí enfrente está el arrecife, ahorita sin duda voy a meterme ahí, por aquí, todo por aquí, está mucho calor. wow, de este lado está bien bonita la playa, wow, todas estas playas pues son, empieza toda esta zona de la Colosio, por aquí, pero está este, está este muelle, vean que transparente se ve el agua, se ve hermoso, hace mucho tiempo que no voy a las playas de por aquí, y vean como me las encuentro, bien bonita, me alegra mucho porque de ese lado estaba muy revuelta el agua, y vean aquí, yo pensé que no iba a encontrar las playas así, exactamente cuando di la vuelta y vi esto dije, wow, que bueno, se me hacía raro ya, que para estas fechas en enero, casi siempre las playas se ponen así, diciembre, y se me hacía raro que todas las playas estuvieran como revueltas, no hay sargazo, pero de ese lado pueden notar cuando recién entré, se veía como muy café el agua, y vean aquí, se ve súper clarita, súper cristalina, y súper azul, toda esta zona, vean que bonito se ve, esto es 3 de enero de 2023, casi digo 2022, es el primer video que subo de este año, espero que les guste la playa como se ve, como, pues sí, como la playa nos recibe este año, aquí en Playa Carmen las playas son así de bonitas, ya para más o menos marzo empieza a llegar el sargazo. Y el agua está bien rica, no se siente fría, se siente bien a gusto, ahorita estoy hasta, bueno, el agua me llega como hasta la cintura, ven atrás de mí, fue genial, creo que estas son las he hecho de mis favoritas, luego luego cruzando por acá atrás, la CTM, está chido para echarse clavados por allá, vienes para acá y nada más está este como hotel, y todo por allá es pura selva, por allá es pura, pura selva, y si sigues caminando, caminando pura selva, pura selva, y te encuentras con punta esmeralda, te vas por allá, y está unas playas también, que es pura selva, bien bonito, hay unas palmeras como inclinadas, esto es el paraíso, amigos, de verdad, es el paraíso, yo normalmente voy hacia allá, donde está toda la ciudad, pero allá son puras playas, es la zona de playas, pero es la ciudad, allá hay bastantes hoteles, está Playa Mamitas, está Parque Fundadores, Avenida Constituyentes, pero todo por acá, hicieron como una tipo reserva, todo por acá ya no pueden construir, entonces así se va a quedar en teoría. Voy a dejar mi sombrero para meterme por completo, ahora sí, para meter la cabeza, no me traje mis visores, es que no me esperaba que estuviera la playa así de bonita, yo pensé que iba a estar, yo pensé que iba a estar así de revuelta como cuando entré, pensé que así iba a estar todo. Y pues está bajito, amigos, al lado me lleva al estómago, no está hondo, hay un poco de olas, tengo que mencionar también que los videos que yo subo no les pongo edición de color, no edito el color para que se vea mejor ni nada, yo así como la capta del drone y la cámara, así es como yo lo subo, así de bonito se ve el mar, esos colores son así en realidad, y les puedo decir que hasta más bonitos, son hasta más bonitos en persona que lo que se ve en la cámara, de ese lado tengo mis cosas, nada más las estoy observando, pero no hay tanta gente aquí, la gente yo estoy viendo que se fue para allá, hacia allá, todo para allá, no, 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 está muy bonito, creo que es la mejor vez que he visto esta zona, toda esta zona, todo para acá, todo aquí me gusta mucho porque como les mencioné, hay pura selva, todo por aquí es pura selva, no hay construcciones, y este, lo único es que el mar casi nunca está bonito aquí en la orilla, es por eso que es lo único, es lo único que yo le podría poner, pero si no, sin problema, esta sería mi playa favorita de la Riviera Maya, toda esta zona, toda esta zona, si así me la encontrará todos los días, pero bueno, a veces está más revuelta, a veces llega sargazo, a veces te la encuentras así de bonita, cambia mucho, las playas cambian bastante, ahorita quizá no tanto porque no está llegando sargazo, no, no son meses de sargazo, pero ya cuando empieza a llegar sargazo es cuando empieza, pues sí, a cambiar, empieza a cambiar el tono, empieza a cambiar cómo lucen las playas, de todos modos yo les voy a estar avisando cuando llegue sargazo, este año va a empezar a llegar yo creo como en marzo, y es que me recuerda también a las playas de Tulum, allá por Playa Paraíso, por la zona hotelera, me recuerda mucho, también por eso es que me gusta, porque es algo diferente, aquí en Playa del Carmen, pues ya ven que han estado haciendo muchísimas construcciones, Playa del Carmen crece muchísimo, pero la ventaja que tenemos aquí es que así se va a quedar, que ya es una reserva, todo ese lado por lo menos nos lo van a dejar así, con pura selva, que por cierto, aquí atrás de la reserva, luego luego cuando se acaba, ahí grabé unas propiedades, unos estudios, están en preventa, para ahí cualquier interesado, voy a poner el link abajo, si es que quieren comprar un estudio, una propiedad por esta zona, pueden llegar a la playa caminando prácticamente a esta playa, a toda esta zona que es la reserva les digo, prácticamente su propiedad estaría enfrente de esta reserva, enfrente de toda esta selva, de verdad que agradezco el vivir aquí, me gusta tanto como no tienen una idea, por eso es que subo los videos, empecé a subir los videos por eso, porque me encanta vivir aquí, y quería compartirles, pues sí, todo este paraíso, es que me encanta, de verdad me encanta vivir aquí, vean ahí está el arrecife, muchos peces, corales, aquí vean cómo está la playa, a unos minutos de mi casa, Rueda del Carmen, sí está creciendo mucho, pero no es tan grande, casi todos lados te queda muy cerca la playa, si tienes coche, rapidísimo puedes llegar a cualquier lado, y poder estar en tu casa, estresado, quizás sales de trabajar, y puedes venir a estas playas a ver el atardecer, puedes venir a darte un chapuzón, a desestresarte, o sea, eso no cualquier persona lo tiene, de verdad que valoro muchísimo eso, y espero transmitir todo eso en mis videos, lo enamorado que estoy de Quintana Roo, de todas estas playas, y es que no solamente son playas, sino que hay cenotes, está la selva, está las ruinas arqueológicas, hay muchísimas cosas que hacer aquí, y todos son atractivos naturales, o por lo menos la mayoría, son atractivos naturales, no me canso de grabarles la playa, nada más quiero estarles, tome y tome fotos, grabe y grabe videos, ahorita grabé un video para Instagram, para TikTok, que TikTok casi no subo nada, pero me pueden seguir igual, parezco como Chacho Rivera, creo que, sí, Chacho Rivera me pueden buscar en todos lados, en Facebook, Chacho Rivera YouTube, ¡Gracias por ver el video! Chacho Rivera 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 y es que puedo observar para allá para la playa 88 que está mucho más revuelta el agua está muy café se ve para allá y hasta se ve un poco de sargazo hay mucha gente de ese lado pero también es el objetivo de los vídeos que no anden buscando playas o sea vean cómo puede cambiar de una zona a otra unos metros aquí es súper hermoso al cien por ciento y allá muy café es por eso que pues al ver el vídeo quizá ustedes ya no perdieron el tiempo y pueden venir a esta playa porque se me haría absurdo la verdad que estamos aquí en playa del camión estamos tan cerca esta playa ir y meterse ya a un agua más revuelta un agua gris entonces yo les busco las mejores playas siempre es lo que trato de hacer para que ustedes los visiten ya sea que vivas aquí en playa o que vengas de vacaciones pues ya que vimos que esta zona es la mejor ahora voy a ir para acá de este lado pero al menos hoy 3 de enero que hace mucho viento vengan a esta playa vale recuerden eso es la mejor playa ahorita de la ciudad que hay tanto viento aquí no afecta aquí no se revuelve el agua voy a ir un poco para acá que como les dije todo esto es nuevo todo esto no estaba aquí recuperaron la playa esta porque antes por aquí no se podía pasar tenías que subir hacia la calle y bajar por otro acceso pero ahora sí aunque bonito quería ir para acá porque me creí que era un clavado pero mejor no estoy viendo que si está un poco bajo ese lado quizás si se pueda pero ya me metí al mar y todo ya estuvo bien voy a venir un poco para este muelle miren que bonito se ve me encanta también esto es algo que aquí en playa del carmen casi no hay no hay muelles en los cuales puedes caminar a mí me gustan mucho mucho eso los muelles en puerto morelos no sé como que te da otra perspectiva de la playa estaba viendo que ese señor iba a nadar al arrecife pero creo que no ahí está parado miren aunque está abajo toda esta zona está baja porque está el arrecife ahí yo creo que hace unos años había corales todo por aquí había coral 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 todo por aquí pero pues bueno amigos yo creo que con esta vista tan bonita me voy a despedir esto fue playa del carmen 3 de enero de 2023 espero que les haya gustado este vídeo ya en otra ocasión vendré al snorkel estaré un poquito más aquí yo creo que por aquí se puede echar clavado más chido aquí aquí se está más hondo nada más hay que tener cuidado con esa roca recuerda darle like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo no 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 que no no 7 quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!